El equipo está formado por José Antonio Bermúdez de Castro, por Fátima Báñez, por Fernando Maillo, por José Luis Aillón, por Álvaro Nadal y por Dolor Monserrat. Además, a lo largo de los próximos días se incorporará también Andrea Levy como una de las personas que es la responsable del Partido Popular, como todos ustedes conocen, y responsable de haber elaborado el programa electoral con el que nos presentamos a las anteriores elecciones. Creo que es muy importante que partidos reformistas y moderados, a través del diálogo, seamos capaces de desbloquear la situación política. Esta tarde se iniciarán las negociaciones para que haya un Gobierno funcionando y no un Gobierno en funciones, que creo que es lo que necesitan y se merecen el conjunto de los españoles. Gracias. 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 Gracias.